Hola chicos y chicas, aquí con un nuevo video, yo soy Víctor S. Rigaimiel, espero que se encuentren muy bien chicos Y como pudieron ver en el video pasado, acabo de subir uno de quiero entrar al HG Mundial, así que ayudenme con su suculento like chicos Y también les pido una disculpa por no traeréis video entre semana, ya que estoy en temporada de exámenes chicos Pero bueno, no quieren escucharme de mis exámenes, y pues bueno vamos a jugar, vamos a ir al pastelito Vamos al pastelito chicos, pues porque yo lo vamos a jugar al split, ya que no les había traído esto al canal chicos Y no se porque soy un espectador maldita, coña de la chavala tío ¿Cuánto pastelito vale vale? Tenemos que entrar al pastelito, maldito pastelito lol ¿Por qué soy un espectador chicos? No entiendo Entonces vamos a ir a la pixita, vamos a ir a la pixita, pues porque yo lo chicos, vamos a ver si nos deja ahora si Vale, ahora si chicos Ay no estoy, estoy muy chifrado, maldito creeper Maldito creeper Maldito creeper Bueno chicos, apoyenme mucho en ese video del HG mundial, ya que creo que estarán participando otros países o no se Lol Vale que ya empezó chicos, vamos a tratar de tirar a este gay Lol, hay uno invisible, hay uno invisible Lol, no, 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 esperen chicos Maldita sea, maldita sea, que tengo el activador del, 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 del este, del vibrar Ahí está, lo quitamos, muy bien, muy bien, no, 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 no Maldito de apple, maldito de apple, maldito de apple Moriste, no, pues ya me di cuenta amiguito Lola, vamos a ir ahora a, eh, vamos al pastelito, me tienen que dejar ya ahí entrar al pastelito chicos Vale, se me deja, se me deja, si, muy bien, ya entramos al pastelito Wow Uno, dos, tres, 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 tres Somos siete jugadores creo Pues espero que les esté gustando en este video chicos Spliff, lol, ya empezó, ya empezó Lol, lo tiramos, lo tiramos ¿Qué? Madre mía Sí, 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 caíte, caíte, caíte Lol, lol, me tiraron, me tiraron, me tiraron, me tiraron Bueno, ya se lo hizo con esto chicos Ese gay sigue aquí Lol, lol, lo tiramos, tiramos No, lo tiramos, lo tiramos Epilepsia chicos Epilepsia, epilepsia Lol, sí, muy bien, muy bien, lo tiramos Soy el único aquí, lol Me están tratando de tirar Pero no, no les voy a dejar, lol Lo primero que estoy diciendo chicos Y me caigo Otra vez Epilepsia, epilepsia, lol No, 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 me tiraron Estamos en la última capa Estamos en la última capa chicos Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Corramos, corramos, corramos Como nenitos Mamita chula, hermosa No puede ser Canto bien feo Lol, epilepsia, otra vez chicos Vale Lol, 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 lol No, no,絶, lol, 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 lol Lol, 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 lol tiramos lo que hay que eso o si lo tiramos chicos o entre tu y yo lo líquida es que 2 amigos no 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 mentira es no maldita epilepsia chicos que me maría para casa lo 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 que está sería alguien me llega por atrás, no queremos eso chicos, está disparando con un narco, what the fuck, no, oh mamita, madre mía, lol, no, no, what the fuck chicos, ya soy un espectador, madre mía, estuvo bueno, estuvo bueno chicos, y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, ay lol, ay otro fail chicos, espero que les haya gustado este video de Spliff, ya que no se había traído en el canal algo nuevo, está muy genial el minijuego, creo que no lo había jugado, creo que ya, pero cuando era un niño pequeñito, cuando de la versión, no sé, no sé qué versión, la 0, la 11, las 10 creo chicos, y bueno chicos, este, apoyen mucho en el HG mundial que está organizando Octavio, y pues déjenme su suculento like, y bueno chicos, este, no olviden también seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, que estoy más en Twitter chicos, Instagram, ya valeo goma, lo sé chicos, ya valeo goma, este, ya luego les explicaré por qué en otro video, este, síganme en Facebook, Twitter, Skype, por si quieren jugar conmigo, contactarme, jugar conmigo chicos, y hacer un video chicos, no, este, bueno, yo soy Víctor Sere Gamer, y nos vemos en el siguiente video, bye chicos, cuídense, y bye.